Ven, ven, soldado Solamente tú y yo Ven, no te arrepentirás Ven, atrévete ya Parece que tu cuerpo tiene ganas de amarte De día son tus ojos una invitación De noche te paseas por mi habitación Y guapado, luba, polambambún Ángelo, demonio, mi locura eres tú Ven, ven, solamente tú y yo Ven, no te arrepentirás Ven, atrévete ya Parece que tu cuerpo tiene ganas de amarte Tu boca me promete fuego y tentación Pasaporte al cielo, vale para dos Y guapado, luba, polambambún Listo para el vuelo, mi destino eres tú Ven, ven, solamente tú y yo Ven, no te arrepentirás Ven, atrévete ya Parece que tu cuerpo tiene ganas de amarte Saca la pasión que llevas escondida En esta historia favorita serás A rienda suelta se nos va la vida No pares, no dudes, ni mires atrás Oh, ven Rompiendo las barreras de tu corazón Aprendo con mis manos la mejor lección Y guapado, luba, polambambún Si vamos a soñar, mi secreto eres tú Oh, ven, ven, solamente tú y yo Ven, no te arrepentirás Ven, atrévete ya Parece que tu cuerpo tiene ganas de amarte Música 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 Música